De otra manera, pueden formar frases. En el caso de Jungkook y Jin, las palabras formarían Lost Control, que sería perder el control o perdió el control. Me vais a tener que perdonar, ¿vale? Me vais a tener que perdonar porque llevo una cara de empanado, una cara de... ¿De qué te ha pasado, amigo? Llevas durmiendo 24 horas. ¿Verdad no? En verdad no he dormido absolutamente nada porque os estoy preparando un montón de vídeos para que los tengáis durante este fin de semana porque voy a estar de viaje. Y tenemos nuevas teorías, tenemos teorías nuevas y he dicho, yo no me puedo ir de viaje sin dejar a mi gente con su alimento. Entonces, ni me he tomado el café, ni he desayunado todavía, o sea, estoy recién levantado, bueno, me he lavado la cara y tal y tengo un pelo de... Madre mía, tío, si es... No tengo tiempo. Pero igualmente quería dejaros un vídeo de teorías y la verdad es que ya me sentía como con necesidad de pensar, necesidad de hacer teorías. Y me he acordado de que hace un par de días, semanas, salieron unas fotos de BTS en las cuales, pues, bueno, no sé, supongo que veréis una en pantalla. Como que tienen palabras raras en las camisetas y digo, esto tiene teorías, esto tiene teorías por doquier y yo no me puedo quedar aquí sentado sin hacer nada. Y, pues, he cogido estas fotos, todas las fotos que... ¿Por qué pasas la ambulancia ahora? Es que si no es la moto, si no es el del coche que tiene un motor de 400 caballos, es el señor que va en la ambulancia y si no, pues el bombero. Lo que voy a hacer en este vídeo de teorías es, básicamente, pues, analizar las palabras que tienen cada uno, darles un significado y intentar hacer, pues, teorías con lo que tenemos. Bueno, con lo que tenemos de las palabras que salen de sus camisetas y ligándolo a lo que probablemente ya hemos visto y también ligándolo, quizás, a lo que veremos en Epifani. Así que, no me enrollo mucho más, espero que os guste este vídeo, espero que no quede muy largo y espero que me perdonéis así por la cara que tengo de mierda, porque estoy súper empanado ahora mismo, estoy... Estoy que no parezco yo, pero bueno, no importa eso, lo que importa es las teorías que vienen ahora. Así que, dentro vídeo. En primer lugar, estas fotos han salido hace ya un par de días, incluso creo que podrían llegar a tener las semanas, y en el momento iba a hacer un vídeo sobre esto, pero con tantas teorías finalmente se me ha olvidado. Lo sé, es para matarme, como ya he dicho al principio del vídeo. Pero como dicen, mejor tarde que nunca, y pues aquí estoy, aquí está el vídeo de teorías, que ya también hacía falta que subiese un vídeo de teorías, que ya no subía teorías y necesitaba mi alimento, y sé que vosotros también necesitabais este alimento. Lo curioso de estas fotos es que claramente están hechas para el mundo de las teorías, es decir, que no salen con esas camisetas de forma casual, y no solo eso, sino que es una pista probablemente a lo que será Epifani, o a lo que ya hemos visto. Así que vamos a analizar a cada integrante de BTS y la palabra que lleva en su camiseta. Empecemos con Jungkook, él tiene en su camiseta la palabra Lost, que significaría perdió, perdido, extraviado. Tiene bastantes significados, pero creo que con el que nos vamos a quedar será con perdido. Porque si Jungkook en las teorías es el chico de las homelas que se sacrificaba para salvar a sus amigos a cambio de su vida, de alguna manera él es el que está perdido ahora mismo. Puede hacer referencia a eso, también puede que él haga a otra cosa, como por ejemplo a lo que he dicho, a que en Epifani todo cambie de lugar y todo tome otro rumbo, porque casualmente la palabra que tiene Jin en su camiseta está la palabra Control. Digamos que hasta el momento él es el que tenía el control de todo, era quien viajaba entre los diferentes campos temporales para salvar a sus amigos, pero se daba cuenta de que daba igual a quien salvaba porque siempre había alguien que no podría salvarse. Pero un dato más curioso y que no debemos pasar por alto es lo siguiente, puede que también haga referencia a una cosa y es que tiene bastante sentido, es mucho más obvio y es que las palabras que tienen en sus camisetas formen una frase. Me explico, tenemos estas tres fotos, Jungkook y Jin, casualmente, Di y Suga, RM, J-Hope y Jimin. Y finalmente pues tenemos una foto de J-Hope, él solo, que pone la palabra Fine. En cada uno de ellos hay palabras y si lo vemos de otra manera pueden formar frases. En el caso de Jungkook y Jin, las palabras formarían Lost Control, que sería perder el control o perdió el control. Y verlo de esa manera es mucho más interesante porque de alguna manera ambos, tanto Jin como Jungkook, perdieron el control. Nada salió como estaba planeado y tuvieron que pasar otras cosas para que los demás se salven, aunque sea temporalmente, porque recordemos que en la Magic Shop, al intercambiar los objetos de Wings por los de Love Yourself, estaban intercambiando sus miedos, objetos de Wings, por una felicidad momentánea, Love Yourself. Es decir, que es un amor falso, es una falsa felicidad, todo. Siguiendo con Di y Suga, tenemos la palabra Innocent en la camiseta de Di, que significaría Inocente. Cosa bastante curiosa. Me parece curioso el porqué de esa palabra en la camiseta de Taehyung, porque ya sabemos lo que él hizo, asesinar a una persona, hundirse en la miseria y suicidarse. Y de alguna manera después pedir ayuda para ser salvado. Y que Suga tenga la palabra Guilty, que significa Culpa. Es decir, Bi es Inocente, pero Suga es el culpable. ¿El culpable de qué? También es cierto que puede significar que las palabras estén desordenadas y simplemente cada uno tenga una que haga referencia al sentimiento que sienten. Es decir, que Bi piense que es un inocente y que Suga piense que es el culpable. El culpable, por ejemplo, de lo que le pasó a Jungkook, el atropello. Recordemos que Jungkook y Suga se peleaban en el video musical The Run y Jungkook se iba. Y después era atropellado. Puede que Suga piense que fue por su culpa que Jungkook acabara en esa silla de ruedas y atropellado y por eso siente culpa. Luego tenemos a RM, J-Hope y Jimin, que tienen una palabra cada uno que claramente forman What am I? Que significaría Que soy yo. Cada vez pienso más que es eso. Lo que acabo de decir, que están como con muchos sentimientos, muchas emociones juntas, no saben qué hacer y ya no saben ni siquiera quiénes son. Y necesitan ser salvados. Salvados por sí mismos, queriéndose a sí mismos. Love yourself en todo su esplendor. Finalmente tenemos la palabra de J-Hope que se repite y es la palabra Fine, que significaría bueno, hermoso, puro. Y es algo que pega con Jimin y J-Hope, la pureza. Creo que hay más fotos de los demás con palabras, pero me tengo que ir de viaje y se me está haciendo tarde. Así que dejaré el vídeo por aquí para que haya una segunda parte. Y nada, Nakamas, espero que os haya gustado. Espero que os haya dejado con ese sabor de boca de decir, vale, quiero la segunda parte. Si sube, vuelve de viaje y por favor, haz la segunda parte. No os preocupéis, es que no he podido encontrar todas las fotos. Realmente tampoco sé si hay otras fotos y los integrantes pues tienen otras fotos en plan con otras palabras. Había pensado por un momento, seguro que hay fotos tipo con las palabras de inocente, culpabilidad, control, perdido y tal. Y luego hay como una especie de otras fotos con palabras en plan alegres. Como por ejemplo hemos visto la de J-Hope que pone Fine. Pero no he podido encontrarla si ya os digo, me tengo que ir ya. Bueno, realmente estoy de viaje. O sea, cuando veis este vídeo yo estoy de viaje. Pero ahora mismo yo me tengo que ir de viaje. O sea, madre mía, la magia de la edición. Así que voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, un like, se agradece, suscríbete al canal si aún no lo estabas todavía. Sígueme en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram. Y así, pues no sé, si estaré de viaje, pues a lo mejor puedes ver mi aventura mientras yo estoy de viaje. A lo mejor subo alguna que otra historia, a lo mejor hablo con vosotros. No lo sé, pero bueno, si queréis seguirme, pues ahí tenéis el Twitter y el Instagram. También deciros que la segunda parte, pues probablemente será cuando vuelva. Cuando vuelva de vacaciones, el fin de semana que viene. Tipo lunes, martes, miércoles, jueves. No lo sé. Pero si hay otras fotos, pues habrá una segunda parte. Dicho eso, me despido. Tengo una araña en la mesa. What the hell? Me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo, calm sanidad y... ¡Añón!